Yo vivo acá dos kilómetros, él también trabaja acá en la zona. Contame, acá tenemos agua. Tenemos un tanque de agua, tenemos un tanque de agua. Estamos en la zona, en la ruta de 56, cercana a donde va a pasar la nueva autovía. Y estamos colaborando con todos los vecinos. Estamos intentando que no se reabíe el fuego en una zona que ya han apagado los bomberos. Los bomberos de toda la zona han venido acá y están colaborando en estos focos de incendio. Y hoy con los vientos, dar los vientos, el viento sur, nos sopló el viento de allá. Y claro, lo que ustedes ven es lo que sucede año tras año. ¿Tuviste alguna pérdida material? Sí, todos tuvimos, todos los vecinos, nosotros, tenemos equipo, tenemos herramientas de trabajo. Bueno, nosotros nos dedicamos a laborar la tierra, así que todo lo que hay de infraestructura. Nosotros dependemos de agua y de riego, las bombas, lo que son los paneles solares, todo.